En vano me estás helando como tú, en vano me estás helando como tú Con mi café yo me voy para siempre, con mi café yo me voy para siempre Ay, comprenderás tu amor en el corazón, hasta que cada día quítate la vida En este libro, tu mala conciencia, ahí está escrito mi sentimiento Ay, comprenderás tu amor en el corazón, hasta que cada día quítate la vida En el sueño, tu mala conciencia, ahí está escrito mi sentimiento Ay, comprenderás tu amor, hasta que cada día quítate la vida